Llegamos a Hollywood, llegamos a Hollywood y esta es la primera vez que voy a ver al hijo de la señora y el sobrino que él nos va a contar todo, todo, todo Gracias por llamar a todos Gracias a ustedes de verdad Voy a esperar a que llegue Camila Vamos a esperar aquí para entonces ir para allá a sorprenderla Hola, hola, hola Terminando unos mensajes Que tuve que salir corriendo del trabajo pero todo sea por traer una sonrisa porque Alian Mila vaya más lejos pero aquí estoy resolviendo el mundo desde el teléfono Por todo lo que mi mamá estaba viendo y mi tía todos los días yo empecé a seguirlas por ahí a ti te conocía hace mucho tiempo pero mi tía empezó a ver los programas y con mi mamá y el niño de mi tía se sentaban todas las noches, todas las noches desde que empezó Alian Mila y ahí yo me voy a ser también fanático de ustedes pero ellas son las que siempre están ahí, ahí, ahí Ellas son muy fanáticas de nosotros muy, 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 demasiado Deja que ustedes las vean para que vean Hoy cumplen 50 años, 49 creo exactamente Váganlo con los 49 Ellas son gemelas Mi mamá y yo estábamos en Cuba siempre mi tía vino para acá desde el 2003 y nunca pudieron celebrar más un cumpleaños juntos hasta hace dos años que mi tía volvió y la Cuba y este es como el grande porque nosotros, mi mamá lleva un año y algo de ti solamente Tú le vas a tapar los ojos, las vas a poner si quieres desde frente para acá porque igual le vas a tener los ojos tapados yo voy a mandar a un cámara para allá para que le coja la reacción a ellas dos y otra cámara grabándonos a nosotros yo te voy a decir, ya estamos caminando yo ya digo Camila, las vas a sentar les vas a poner esto en los ojos y ya no se lo vamos a ir para allá y yo te voy a mandar un cámara para allá para que entonces grabe tu grupo Ok Él fue cómplice Ay, yo ya Él fue cómplice, cómplice Ay, qué lindo Ay, pero él sabía que no me podía dar el susto porque yo soy muy... yo soy igual que Camila nerviosa, nerviosa Ni elevador, ni escalera eléctrica, ni avión, ni helicóptero, ni nada Pero yo soy la mamá de él pero él sacó todas las características de mi hermana y él sacó todas las características de mi hermana Ay, Dios mío Ay, no me lo puedo creer Oh, my God Ay, Belén Oh, my God Si yo a mí el corazón si me quiere salir porque yo de verdad te lo juro yo lo juro que me da Divide los dos Es imposible Aquella es tuya Como único puedo hacer las cosas Tuya, tuya Ven acá Ven acá Ven acá Ven acá Que te lo pago O sea, lo tuya Es tuyo, mi amor Oye, mamá No, tú también es tuya Tú tienes lo tuyo Tu tienes lo tuyo Tú tienes lo tuyo No, no estamos contentas de estar aquí No, y nosotros más contentas de tenerlas ustedes Sí Sí, contentas estamos nosotros ¿Qué es para ustedes su hijo y su sobrino? Ay, el hijo de las dos y el sobrino de las dos Eso es el motivo de la vida de nosotros Es nuestro único vivir Lo so Lo so Que yo sí lo pujé A él Ella lo tuve en el vientre Pero yo lo pujé De verdad me dieron los dolores de parto De verdad Yo estaba Con la opción de la vida Que había ido a luchar un poquito de ropa La comida de mi hijo Y mi hermana se pone de parto Pero yo fui porque le faltaban 5 días para parir Y entonces yo le dije a mi mamá Yo voy a luchar un poquito de ropa no a mi hijo Porque a mi hermana le faltan 5 días para parir Estarte tranquila Yo voy a vivir Voy a vivir Cuando iba por Yahuahay Nosotros somos de remedio Cuando iba por Yahuahay Me entra un dolor de riñón Y yo decía Dios mío Yo estoy Yo estoy hidratada Y me miro las piernas Y yo las piernas infladas Infladas pero parecían dos tambores No me servían ni los zapatos los traía Digo yo a mi primo Le digo Ay Cheito Yo voy a tener que regresar Porque mi hermana está de parte Dice mi primo Ay estate tranquila Que tú no quieres seguir conmigo No vamos para ciegos Porque tenemos que ir a buscar el arroz Digo Cheo Tengo que virar papi Y tengo que virar te lo juro Mi hermana está de parto Efectivamente Entonces Seguimos para Ciego Diablo Cuando llega a Ciego Diablo Y efectivamente Su mamá ya tenía el telegrama Y mi hermana se pone de tercera Y coincidimos mucho Porque mi hermana tuvo su vida en el 89 Y yo al mío en el 98 Todo fue las dos varones Siempre ha sido coincidente No y cuando yo fui a Paril Ella estaba en Varadero con mi papá Ella estaba en Varadero Y ella la llevaron para el policlínico Y todo con un cólico de riñón Y era yo que estaba de parto Sí Las dos sentimos los dolores de parto De cada una Yo se lo digo a mi sobrino Le digo no Yo te mando porque yo te parí I'm sorry for you Pero me tienes que hacer caso Y yo te parí Ay Dios Sí Sí Le digo así Yo te fué y yo te recibí Yo te limpié la primera caquita Y yo te hice todo Ok, van a estar por frente ¿Se está destapando? No Ok Ven Cami para enseñarte donde es que están Para grabar esta parte Vamos, vamos Vamos, vamos Ahí Cuidado, cuidado Cuidado, ábrete los ojos No yo no yo no ¡Ay, qué lindo! Yo con la adrenalina Ella no, si ella quería, se montó en un helicóptero y yo no pude ya ¡Ah! ¡Ay, qué lindo, mi amor! ¡Amá, invita a la ciudad! ¡Ey, ey! ¡Mira, papi! ¡Esa es Camila! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo, Dios mío! ¡Ay! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bienvenido! Ay, Dios mío, no me lo creo. Y muchos años que estuvimos separados, porque ella vino hace mucho tiempo y yo no. Yo vine casi a orar. ¡Mi cumpleaños, mi amor! Osnay es muy amoroso, muy cariñoso. Amante de la música. Sí, le encanta la música. Por supuesto, lo primero es ustedes. Primo a veces viene del trabajo, porque él trabaja de noche y todo. Y cuando viene del trabajo suelta las llaves, el celular y los audífonos y va directo al baño, porque él todavía no está vacunado, nosotros sí, pero él no. Y entonces, él entra directo al baño por cuidarlo a él. ¿Ves? Bañarse, así, así, y después ir a darle el beso. Y él va y le recoge las llaves, se las pone donde va, le recoge los audífonos. Y ahí está, criadito con bonilla de leche, pero ahí está. Porque yo pensé que tenía diecis y pico de años. No tiene treinta y uno, ya el primero de julio cumple los treinta y dos. Ya el primero de julio cumple los treinta y dos. Porque a él lo diagnosticaron encefalopático, encefalopático en la cama. ¿Ves? Que él no iba a hacer nada. Una lesión cerebral estábrica. Sí, él tuvo lesión cerebral, pero tuvo parálisis cerebral. Y la epilepsia se le quedó a él, le dan ataques de epilepsia todos los días. Mira, yo lo traje aquí porque él no tenía cien ruedas. Yo pesaba noventa libras. Así. Y él los pies y me arrastraban. Y yo le hacía así con un pie, con el pie mío. Yo le movía uno a él para poder darle otro paso. Así vine yo con él. En el avión. ¿De el aeropuerto se fue o para aquí para donde me llamo? Porque él ahí donde tú lo ves mide cinco dos. Y yo tenía, imagínate tú, noventa libras, hija. Yo estaba en un mera diente nada más y ojo para afuera. Más nada. No tenía masita, no tenía nada. Típico. Típico. Pero nada, miren. Aquí está. Nuevo. Nuevo. Y al cabo de tantos años reunido con su hermana. Después de 17 años. Gracias a Dios porque eso también era un sufrimiento. Un sufrimiento de las únicas dos hermanas y presintiéndonos todo. Las tristezas, las alegrías, los sobresaltos. Yo sabía. Los miedos, los dolores, todos nos presentíamos. Cuando yo me he pasado dos o tres días que podía ponerle los diez pesos para llamar las tarjetitas famosas para llamar a Cuba que se te iba la tarjeta completa. Y yo, ay Dios mío, Dios mío, yo tengo que saber de mi hermana. Ay ángeles divinos, apóñenme que yo tengo que saber de mi hermana que algo le pasa. Efectivamente. Yo llamaba y a ella le pasaba algo. Igual ella, igual ella, nene, ¿qué te pasa? Porque yo llevo días así. Porque tú estás triste. Porque, sí, yo sé que tú estás triste. Algo te pasó, yo lo sé. Todo. Porque es que hasta de todo, es la enfermedad, es todo. Nos dan juntas. El periodo. El periodo. Hasta los dolores o varios. Ella ya ha ido aquí y nos dan juntas. Muy feliz. Con la sorpresa de Aria. Mira. Nos encantó. Ay, como lo puedo creer. Muy fan de ella. Ay, qué linda. Ay, sí, gracias, gracias. De verdad que sí. Ellas son maravillosas, son bellas, son amables, son cariñosas, son espontáneas, son... Y hacen muchas cosas buenas. Como esto, da la alegría. Da la alegría, siempre dan alegría. Y muchas bendiciones para ella y para todo el equipo. Nos encanta, nos encanta todo su equipo. Feliz cumpleaños. Ay, gracias. Gracias, me sacaron lágrimas. Estamos haciendo muchas cariños. Queridos. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 ni. Gracias por ver el video